Hablar de sentido de vida, ¿cómo es que yo me adentré en este tema? Llegas a la funeraria porque te comentan que un joven muere de manera violenta privándose de su vida y viene la pregunta obligada ¿por qué? Nos hemos acercado a conocer este fenómeno con el anhelo de revertir la estadística. Un millón de personas en todo el mundo mueren por motivo de suicidio. Me di cuenta ya que el fenómeno suicida se trata aliado a la depresión. Cada 24 horas 3.000 personas dan fin a su vida y una persona de 20 que atentan en contra de su vida consigue abandonar este mundo. No es que no quieran vivir ya, lo que no quieren es vivir de la manera como están viviendo. Entiende, comprende y da razón de que la solución única no es privarse de su vida. Hay otras respuestas para dar sentido a la vida. El suicidio es la segunda causa de muerte en México y son los hombres quienes con mayor frecuencia culminan la autoagresión. ¿Has escuchado el caso de algún suicidio en el último año? Sí, bueno hace poquito yo conocí a un muchacho que se suicidó, bueno la verdad fue muy raro porque era un muchacho así como que muy positivo. Desde el mes de enero hasta el mes de agosto en el estado de Jalisco, 344 autopsias resultaron positivas ante este hecho, según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el año 2014, 39 casos por este tipo de muerte fueron registrados en la región Alto Sur de Jalisco, siendo Tepatitlán el municipio que reporta el mayor número de casos, seguido de Yagualica de González Gallo y Arandas. En Tepatitlán, en los últimos ocho meses, se consumieron 10 casos de un total de 16 en la región Alto Sur. Un factor de riesgo es incursionar en las drogas sintéticas, específicamente el cristal, ya que conduce al hombre a ideaciones suicidas. En Tepatitlán, en mi investigación, me di cuenta de que 7 de cada 10 jóvenes que se habían suicidado, estaban ellos en un estado alterado de conciencia, por una ingesta de alcohol o de drogas. Estos 10 jóvenes que se encontraban en un centro de rehabilitación, 7 de estos 10 jóvenes, sus padres se habían separado o divorciado. Desde hace algunos años, el presbítero Andrés Sainz, en conjunto con profesionales de varias disciplinas, buscan respuestas y soluciones ante el fenómeno del suicidio. Y el compromiso de nosotros como filósofos es, primeramente, con las autoridades gubernamentales, modificar las leyes de salud y que nos den a nosotros una participación dentro de la atención del fenómeno suicida. Pero tenemos que meternos, yo se invitaría, en este caso, a las universidades, al gobierno del estado, sabemos que ya hay una ley que se acaba de aprobar hace poquito, de salud mental, entonces ya no nada más que se quede en una ley o en un papel, sino que se genere un recurso para trabajar en cuanto a una investigación de ese tipo. Según Sainz, el fenómeno suicida se puede prevenir cuando este se investiga de manera seria. Tomando una frase de Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede lograr casi cualquier cómo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra.